Quieren tirarle al consultor jurídico del Poder Ejecutivo Antoliano Peralta el control del Tribunal Superior Electoral y que entonces ahí viene el problema de Guido Gómez Mazara en el PRM. Yo no creo, porque yo te voy a decir una serie, un consultor jurídico del Poder Ejecutivo cuando vienen elecciones de esa naturaleza se reúne constantemente con el Presidente de la República y le dice estos son los aspirantes. Puede el consultor jurídico hacer sugerencias al Presidente de la República pero el consultor jurídico no hay, yo no creo que actúe de manera independiente en una elección de esa naturaleza porque el planteamiento es que Antoliano Peralta tiene el control de los magistrados Viaggi Lama y del Presidente del Tribunal Superior Electoral, el magistrado Camacho, pero yo tengo dudas. Me han suministrado esa información de que la dificultad para Guido Gómez Mazara en el pleito que está llevando a cabo para que el Tribunal Superior Electoral reconozca que la convención del PRM tiene que ser con voto universal. Pero el problema es que esa fuente suya vuelva para atrás porque si hay dos hermanos y dos aliados personales son Guido y el consultor jurídico. El problema de Guido Gómez Mazara no es ahí que está. El problema de Guido Gómez Mazara que pueda otra vez ser perjudicado es que el doctor Darío Sedeño es el secretario general del Tribunal Superior Electoral y entonces el doctor Darío Sedeño es hijo de Darío Sedeño, el actual cónsul general de la República Dominicana en La Habana, Cuba. Se trata de un dirigente histórico del PRD, un hombre de las entrañas de Peña Gómez, un ciudadano distinguido de las romanas y entonces el hijo de él que lleva el mismo nombre es secretario general del tribunal. Pero sucede que el tío del doctor Darío Sedeño, que es el secretario general del Tribunal Superior Electoral, es sobrino de César Sedeño, el administrador general de Bienes Nacionales, segundo vicepresidente del PRM y por ende miembro de la Comisión Ejecutiva y cojetó a Guido como candidato alegando que Guido no estaba inscrito en el Partido Revolucionario Moderno. Pero más aún, el problema del doctor Guido Gómez Mazara es Cátedra Díaz Hernández, que es letrada del Tribunal Superior Electoral. La letrada en los tribunales como el Superior Electoral son las que motivan la sentencia que toman los jueces a cargo. Bueno, la decisión es esta, entonces, ella hace la motivación de esa sentencia. Y sucede que la doctora Cátedra Díaz Hernández es socia del doctor Cristóbal Rodríguez, que es un distinguido abogado en ejercicio, que fue nada más y nada menos el abogado que contrató José Ramón Peralta, el todopoderoso ministro administrativo en el gobierno de Danilo Medina, para que actuara en la demanda en contra de Leonardo Faña. Y hoy es el que busca la cúpula del PRM para que sea el abogado del PRM contra Guido Gómez Mazara en el Tribunal Superior Electoral. Entonces, ese es el peligro de Guido Gómez Mazara. No son esos dos jueces nada más, porque tanto Darío Sedeño, secretario general, como la letrada Cátedra Díaz Hernández, tienen vínculo con la dirección contraria, partidaria, a Guido Gómez Mazara, y buscaron al doctor Cristóbal Rodríguez, porque tiene los vínculos la sociedad con la letrada Cátedra Díaz Hernández. Esa es la situación que tiene Guido Gómez Mazara. En un tribunal, en un tribunal que aparentemente está siendo presionado y con acciones para perforarlo, para que actúen en contra de los intereses de Guido Gómez Mazara. Ahora, ¿cuál es el obstáculo, Juan Monilla y amigos televidentes, que tiene ese tribunal para fallar en contra de Guido Gómez Mazara y de los intereses mayoritarios que representa de las bases del PRM? Que hay tres sentencias de ese tribunal, no con los actuales titulares, pero de tribunal en términos institucional, diciendo que los derechos adquiridos en los partidos políticos se convierten en categoría de derecho fundamental. Y esas sentencias hablan del voto universal, individual y secreto. ¿Por qué el PRM o la cúpula del PRM contrata a Cristóbal Rodríguez, que ha actuado en contra de prominentes miembros del PRM y de conflicto jurídico contra el PRM? ¿Por qué? Porque los actuales dirigentes jurídicos del PRM, entiéndase, Orlando Jorge Mera, Simón Freud, el propio consultor jurídico del Poder Ejecutivo, fueron abogados que fueron a ese tribunal a alegar que Miguel Vargas Maldonado no quería hacer convenciones con el voto universal y entonces los discursos no se atreven porque con sus propios discursos en ese tribunal están invalidadas sus argumentaciones. Es en ese contexto que el doctor Guido Gómez Mazara tiene que cuidarse y la expectativa que hay para el próximo martes es si los poderes que están tratando de influir en contra de Guido se impondrán y en consecuencia ese tribunal quedará descalificado para futuras decisiones en el ordenamiento jurídico electoral de la República Dominicana. No es el consultor jurídico que está actuando en contra de Guido Gómez Mazara. En el caso Gómez Mazara, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo actual prácticamente se ha inhibido por los vínculos de cercanía, de hermandad y de amistad que existen con el doctor Guido Gómez Mazara. El hecho es que el doctor Guido Gómez Mazara dijo aquí en Luna TV, en un conversatorio, que en su momento va a identificar cuál es el funcionario que ya filtró la información de que la decisión en contra de Guido está tomada. Entonces, Guido Gómez Mazara dijo a su debido tiempo lo voy a identificar. Juan Modilla. Juan Modilla. Juan Modilla.